Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van bajo el mar Los peces de colores hacen burbujas, hacen burbujas, hacen burbujas Los peces de colores hacen burbujas bajo el mar La hélice del autobús girando va, girando va, girando va La hélice del autobús girando va, bajo el mar Los corales se mecen de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro Los corales se mecen de un lado al otro, bajo el mar La tortuga en el mar viene a saludar, a saludar, a saludar La tortuga en el mar viene a saludar, saludémosla también Persiguen el autobús los tiburones, los tiburones, los tiburones Persiguen el autobús los tiburones, hay que acelerar Los delfines van saltando entre las olas, entre las olas, entre las olas Los delfines van saltando entre las olas, y allí van El conductor anuncia en tierra firme, en tierra firme, en tierra firme El conductor anuncia en tierra firme, que divertido fue El viejo McDonald tenía una granja, y en esa granja tenía un cerdito, y en esa granja Con su oink aquí, con su oink allá, oink oink oink, en todo lugar El viejo McDonald tenía una granja, y-a-y-a-yo El viejo McDonald tenía una granja, y-a-y-a-yo Y en esa granja tenía una vaca, y-a-y-a-yo Con su oink aquí, con su oink allá, oink 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 oink, en todo lugar El viejo McDonald tenía una granja, y-a-y-a-yo El viejo McDonald tenía una granja, y-a-y-a-yo Cuac, 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 en todo lugar, con su mu aquí, con su mu allá Mu, 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 en todo lugar, con su oink aquí, con su oink allá Oink oink oink, en todo lugar, el viejo McDonald tenía una granja, y-a-y-a-yo Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar Mamá, mamá, nuestros guantitos no podemos encontrar ¿Qué? Malos gatitos, buscando los guantitos, os quedáis sin pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos, perdieron sus guantitos y se echaron a llorar Mamá, mamá, nuestros guantitos no podemos encontrar ¿Qué? Malos gatitos, buscando los guantitos, os quedáis sin pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos, perdieron sus guantitos y se echaron a llorar Mamá, 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 nuestros guantitos, no podemos encontrar ¿Qué? Malos gatitos, buscando los guantitos, os quedáis sin pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos, encontraron sus guantitos de camino a la ciudad Mira aquí mamá, mira aquí mamá, los pudimos encontrar ¿Qué? Ay que gatitos, ponemos los guantitos y comeos el pastel Miau, 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 comemos el pastel Mira, hay cinco patitos Uno, dos, tres, cuatro, cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Pero solo a cuatro vio regresar Uno, dos, tres, cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Pero solo a tres vio regresar Uno, dos, tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Pero solo a dos vio regresar Uno Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Pero solo a uno vio regresar Uno, dos, tres, cuatro patitos salieron a nadar Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Pero a ninguno vio regresar La pobre mamá pato dijo cua, cua La pobre mamá pato salió a nadar Por la colina y más allá La pobre mamá pato dijo cua, cua, cua Y esos patitos vio regresar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos, ñam, ñam Una saltó al charquito porque estaba fresquito Y ahora cuatro ranitas son, clup, clup Una, dos, tres, cuatro Cuatro ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos, ñam, ñam Una saltó al charquito porque estaba fresquito Y ahora tres ranitas son, clup, clup Una, dos, tres Tres ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos, ñam, ñam Una saltó al charquito porque estaba fresquito Y ahora dos ranitas son, clup, clup Una, dos, tres, cuatro, cinco Dos ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos, ñam, ñam Una saltó al charquito porque estaba fresquito Y ya solo una ranita, ay, clup, clup Una Una ranita se sentó en un tronquito A comer deliciosos bichitos, ñam, ñam La rana saltó al charquito porque estaba fresquito Y ahora ninguna rana, ay, clup, clup Un, dos, tres, cuatro, cinco Pesca un pez que daba un brinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo soltaste así? Porque un dedo me mordió a mí ¿Qué dedo te mordió a ti? Este meñique que está aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Un, dos, tres, cuatro, cinco Pesca un pez que daba un brinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo soltaste así? Porque un dedo me mordió a mí ¿Qué dedo te mordió a ti? Este meñique que está aquí El perro hace guau Guau, 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 guau El gato hace miau Miau, miau, miau El pato hace cua Cua, 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 cua Guau, miau, cua La vaca hace mu Bu, bu, bu La oveja hace be Be, be, be El cerdo hace oink Oink, oink, oink Mu, be, oink El pájaro hace pio Pio, pio, pio El ratón hace i, 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 i La gallina hace clo, 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 clo Tio, i, i, clo La serpiente hace ct, clo, clo, clo La serpiente hace ct, clo, clo, clo ct%, ct, clo El caballo hace he, i, 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 i La rana hace ca, 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 ca El canin tę se hace grrr, 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 grrr. El león hace arg, 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 arg. El elefante hace brú, 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 grrr, arg, brú. En el mundo hay muchos colores. Hay colores a todo nuestro alrededor. Veamos si podemos nombrar algunos. ¿Están preparados? ¡Comencemos! Rojo. Amarillo. Azul. Naranja. Verde. Morado. Rosa. Marrón. Negro. Blanco. Rojo. Amarillo. Azul. Naranja. Verde. Morado. Rosa. Marrón. Negro. Blanco. Papadedo. 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 ¿Dónde estás? Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué tal estás? Mamadedo. 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 ¿Dónde estás? Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué tal estás? Hermanoadedo. Hermanoadedo. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué tal estás? Bebededo. Hermanoadedo. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué tal estás? Bebededo. Bebededo. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué tal estás? El campo blanco está, no deja de nevar Yo juego en mi trineo, riendo sin parar Qué bonitas suenan ya, las campanas dindondan Anuncian que esta noche todos vamos a cantar Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad El campo blanco está, no deja de nevar Yo juego en mi trineo, riendo sin parar Qué bonitas suenan ya, las campanas dindondan Anuncian que esta noche todos vamos a cantar Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer, va a caer Mi bella dama ¿Y quién lo podrá salvar, podrá salvar, podrá salvar, podrá salvar Y quién lo podrá salvar, mi bella dama El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi bella dama Súper cerdito va a ayudar, va a ayudar, va a ayudar Súper cerdito va a ayudar, mi bella dama Ahora el monstruo ya no está, ya no está, ya no está Ahora el monstruo ya no está, mi bella dama Así el puente, él salvó, él salvó, él salvó, él salvó Y así el puente, él salvó, mi bella dama María tiene un corderito, corderito, corderito María tiene un corderito blanco y juguetón Allá donde María va, María va, María va Allá donde María va, el corderito va también María tiene un corderito, corderito, corderito María tiene un corderito blanco y juguetón Allá donde María va, María va, María va Allá donde María va, el corderito va también María tiene un corderito, corderito, corderito María tiene un corderito blanco y juguetón Allá donde María tiene un corderito, corderito blanco y juguetón Allá donde María va, María va, María va Allá donde María va, el corderito va también Oye, tú, buh ¿Has oído ese ruido? ¿Será acaso un monstruo escondido? No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo Oye, tú, buh ¿Has oído ese ruido? ¿Será acaso un monstruo escondido? No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo Oye, tú, buh ¿Ves eso ahí? Será monstruo lo que hay allí No hay monstruos en nuestro hogar No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo Oye, tú, buh Oye, tú, buh ¿Ves eso ahí? Ser monstruo lo que hay allí No hay monstruos en nuestro hogar No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo Tortas, tortitas, panadero Prepara un pastel rápido y casero Amásalo, adórnalo y inscríbele una vez Mételo en el horno para mí y el bebé Tortas, tortitas, panadero Prepara un pastel rápido y casero Amásalo, adórnalo y inscríbele una vez Mételo en el horno para mí y el bebé Tortas, tortitas, panadero Prepara un pastel rápido y casero Amásalo, adórnalo y inscríbele una vez Mételo en el horno para mí y el bebé Lluvia, 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 vete ya Llueve en otro lugar Bebé, quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Quiero jugar en el tobogán Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, 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 vete ya Quiero jugar en el carrusel Lluvia, 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 vete ya Quiero jugar en el columpio Lluvia, lluvia, vete ya Llueve en otro lugar Bebé panda quiere jugar Lluvia, vete ya Quiero jugar en el sube y baja Lluvia, lluvia, vete ya Llueve en otro lugar Todos queremos jugar Lluvia, vete ya Diez Diez había en la cama y el pequeño pidió De la vuelta, de la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Diez había en la cama y el pequeño pidió De la vuelta, de la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Diez había en la cama y el pequeño pidió De la vuelta, de la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Diez había en la cama y el pequeño pidió Diez había en la cama y el pequeño pidió De la vuelta, de la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Diez había en la cama y el pequeño pidió Diez había en la cama y el pequeño pidió De la vuelta, de la vuelta, de la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Dos Diez había en la cama y el pequeño pidió De la vuelta, de la vuelta Así que dieron la vuelta y el otro se cayó Uno 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 había en la cama y el pequeño bostezó Buenas noches Si te sientes muy feliz Te aplaude así Si te sientes muy feliz Te aplaude así Si te sientes muy feliz Si no paras de reír Si te sientes muy feliz Te aplaude así Si te sientes muy feliz Da un pisotón Si te sientes muy feliz Si te sientes muy feliz Si no paras de reír Si te sientes muy feliz Da un pisotón Si te sientes muy feliz Si no paras de reír Si te sientes muy feliz Toca tu cabeza Si te sientes muy feliz Da una vuelta Si te sientes muy feliz Da una vuelta Si te sientes muy feliz Grita hola Si te sientes muy feliz Grita hola Si te sientes muy feliz Grita hola La pastorcita perdió su ovejita y no sabe dónde encontrarla No pasa nada, ya volverá ella solita a casa La pastorcita buscó su ovejita y no podía encontrarla Se puso a buscar aquí y allá, pero no pudo encontrarla La pastorcita buscó su ovejita y no podía encontrarla Se puso a buscar aquí y allá, pero no pudo encontrarla La pastorcita perdió su ovejita y no sabe dónde encontrarla No pasa nada, ya volverá ella solita a casa Seis patitos me encontré una vez Gorditos, flaquitos y amarillos también Pero el patito con la pluma detrás Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Hacia el río fueron a nadar Con su divertida forma de andar Pero el patito con la pluma detrás Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Del río a casa quisieron regresar Cantando todos con su la, 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 la Pero el patito con la pluma detrás Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son. Un autobuses son. Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son. Un autobuses son. Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son. Un 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 autobuses son. Vamos a nadar y a disfrutar bajo el sol, es lo mejor Podemos nadar de espaldas o como queramos Saltar o salpicar mientras flotamos Nadar en la piscina o nadar en el mar Porque nadar es divertido en cualquier lugar Ya lo verás, ¡es genial! Vamos a nadar, es tan divertido Jugar en el agua con mis amigos Vamos a nadar y a disfrutar bajo el sol, es lo mejor Podemos nadar de espaldas o como queramos Saltar o salpicar mientras flotamos Nadar en la piscina o nadar en el mar Porque nadar es divertido en cualquier lugar Ya lo verás, ¡es genial! Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad En la puerta mía dice Buenos días, buenos días, buenos días En la puerta mía dice Buenos días por la ciudad El semáforo se ha puesto en rojo Puesto en rojo, puesto en rojo El semáforo se ha puesto en rojo Por la ciudad El autobús en el camino dice Cuánto humo, cuánto humo, cuánto humo El autobús en el camino dice Cuánto humo por la ciudad El conductor del autobús dice Hora de un baño, hora de un baño Hora de un baño El conductor del autobús dice Hora de un baño Por la ciudad El cepillo del lavadero hace Splash, 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 splash Splash, splash, splash El cepillo del lavadero hace Splash, splash, splash Por la ciudad Las ruedas del autobús Son brillantes otra vez Brillantes otra vez Brillantes otra vez Las ruedas del autobús Son brillantes otra vez Por la ciudad No lo quiero comer No quiero en verdad No, no lo quiero comer Seguro que sabe mal Mira aquí viene Daisy Vegetales va a comer Sabe que son sabrosos Sus vegetales ama comer Ahora es tu turno De ricos vegetales probar No vegetales no quiero No vegetales no quiero Pero si solo los debes probar Mira como mía Frijoles va a comer Sabe que son sabrosos Frijoles ama comer Ahora es tu turno Ahora es tu turno De ricos frijoles probar No, frijoles no quiero Pero si solo los debes probar Mira como Twinkle Quisantes va a comer Quisantes va a comer Dice Twinkle Quisantes ama comer Ahora es tu turno De quisantes probar Está bien Voy a probarlos ¡Wow! Son ricos en verdad ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Oh árbol de navidad! ¡Oh árbol de navidad! ¡Qué hermosas son tus ramas! ¡Oh árbol de navidad! ¡Oh árbol de navidad! ¡Qué hermosas son tus ramas! Muy verde estás Con el calor Y poderoso en el invierno ¡Oh árbol de navidad! ¡Oh árbol de navidad! ¡Qué hermosas son tus ramas! Navidad, navidad Dulce navidad La alegría de este día Hay que festejar ¡Hey! Navidad, navidad Dulce navidad La alegría de este día Hay que festejar ¡Hey! En trineo voy Por la nieve Sí señor Disfrutando el viaje Celebrando hoy Las campanas Las campanas suenan ya Es hora de disfrutar Todo el mundo está contento Vamos juntos a cantar ¡Wow! Navidad, navidad Dulce navidad La alegría de este día Hay que festejar ¡Hey! Navidad, navidad Dulce navidad Dulce navidad La alegría de este día Hay que festejar ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad deseamos! ¡Feliz navidad deseamos! ¡Feliz navidad deseamos! Un nuevo año feliz Ya todo será Reír y cantar En el año nuevo Y en la navidad Duerme bebito Sobre el árbol Tu cuna baila Con el viento Si la rama se rompe La cuna caerá Pero tu mami te atrapará Este bebito tiene sueño Y junto a él mamá se sentó Me hace su cuna Adelante y atrás Y mientras duerme La oye cantar Duerme bebito Vuela alto Ve con las nubes Sube al cielo Los angelitos Los angelitos Te cuidarán Sueña bebito Duérmete ya Vamos bebito Puedes dormir No tengas miedo Mami está aquí Cierra los ojos Y dormirás Hasta que llegue La mañana Dedo padre Dedo padre Aquí estoy Dedo hermano Dedo hermano Dónde estás Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás tú? Dedo hermana, dedo hermana ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Dedo infante, dedo infante ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Dedo padre, dedo padre ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Dedo madre, dedo madre ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Dedo hermano, dedo hermano ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Dedo hermana, dedo hermana ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Dedo infante, dedo infante ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que has horneado y pastelero? Los pequeños eligen, mamá le da el dinero ¿Qué es lo que has horneado y pastelero? Pastelero, pastelero ¿Qué es lo que has horneado y pastelero? Los pequeños eligen, mamá le da el dinero ¿Qué es lo que has horneado y pastelero? Cinco monstruitos jugaban a saltar Uno se cayó y se lastimó al aterrizar Mamá llamó al locor y el locor hizo ordenar Que todos los monstruos dejaran de saltar Cuatro monstruitos jugaban a saltar Uno se cayó y se lastimó al aterrizar Mamá llamó al locor y el locor hizo ordenar Que todos los monstruos dejaran de saltar Tres monstruitos jugaban a saltar Uno se cayó y se lastimó al aterrizar Mamá llamó al locor y el locor hizo ordenar Que todos los monstruos dejaran de saltar Dos monstruitos jugaban a saltar Uno se cayó y se lastimó al aterrizar Mamá llamó al locor y el locor hizo ordenar Que todos los monstruos dejaran de saltar Uno se cayó y se lastimó al aterrizar Un monstruito jugaba a saltar Él se cayó y se lastimó al aterrizar Mamá llamó al locor y el locor hizo ordenar Que el pequeño monstruo dejara de saltar Es tu día Feliz cumpleaños Es tu día especial Es tu día Feliz cumpleaños Hoy vamos a celebrar Oh, feliz cumpleaños Es tu día especial Feliz cumpleaños Es tu día Feliz cumpleaños Es tu día especial Feliz cumpleaños ¡Vamos! 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 Con la escalera la podremos alcanzar Hay un camión de bomberos fuera del edificio ¡Wii! 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 El camión de bomberos va lento por la ciudad El camión de bomberos va lento por la ciudad Es hora de una celebración De regreso a la estación El camión de bomberos es el mejor camión de la ciudad Estoy aprendiendo a vestirme ¡Wii! 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 Estoy aprendiendo a vestirme Me pongo la ropa yo Así es como me pongo mi gorro Así es como me pongo mi bufanda Así es como me pongo mi abrigo Y cuando estoy fuera No me da frío No me da frío También naranjas, uvas y bananas Prueba una fruta rica y jugosa Es saludable y también sabrosa Come frutas deliciosas Dulces, sabrosas y crujientes Come frutas deliciosas Disfruta muchas frutas diferentes Comer deliciosa fruta te puede ayudar a crecer más fuerte Y alto Una sandía y también fresas Piña y durazno Frutas sabrosas, frescas Mangos y kiwis puedes probar Hay tantas frutas para disfrutar Come frutas deliciosas Dulces, sabrosas y crujientes Come frutas deliciosas Disfruta muchas frutas diferentes ¡Suscríbete! 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 Tantos colores podemos ver Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, morado Y conejitos rosas saltando Conejitos arcoiris saltando por doquier Conejitos arcoiris tantos colores podemos ver Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, morado Y conejitos rosas saltando Que divertido vamos a nadar Y dentro del agua con todos jugar Que divertido vamos a nadar juntos Vamos Ir de espalda hacia atrás o de lateral Muchas vueltas dar y muy altos salpicar En piscina nadar o en el mar Nadando mucho vas a disfrutar Ya lo verás Ven a nadar ¡Oh sí! Qué divertido vamos a nadar Y dentro del agua con todos jugar ¡Qué divertido vamos a nadar! ¡Qué divertido vamos a nadar juntos! ¡Vamos! Ir de espalda hacia atrás o de lateral Muchas vueltas andar y muy altos salpicar En piscina nadar En piscina nadar o en el mar Nadando mucho vas a disfrutar Ya lo verás Ven a nadar ¡Oh sí! Este cerdito fue al mercado Este en casa se quedó Este cerdito comió carne asada Este nada comió Este cerdito cantó ¡Wii! 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 A su regreso Este cerdito Este cerdito fue al mercado Este cerdito fue al mercado Este en casa se quedó Este cerdito comió carne asada Este nada comió Este cerdito cantó ¡Wii! 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 A su regreso ¡Wii! 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 ¡W수! Este cerdito comió carne asada, este nada comió Este cerdito cantó we, we, we a su regreso Bicicleta, bicicleta, aprendo a andar con dos ruedas Hoy mi papá tomó mi bici, las rueditas le quitó En vez de cuatro ahora tiene dos y se siente mejor Al principio un poco tambaleé, pero papi me ayudó Cada vez más confianza logré hasta que pude andar solo Bicicleta, bicicleta, aprendo a andar con dos ruedas 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 Una caída, un tropezón, un golpe aquí, un respalón Pero tú vas a estar bien, los accidentes suceden Tu rodilla se lastimó, limpiemosla y sigamos Ven a jugar, ven a jugar, no llores más Con abrazos te curarán Una caída, un tropezón, un golpe aquí, un respalón Pero tú vas a estar bien, los accidentes suceden Tu cabeza se golpeó, limpiemosla y sigamos Ven a jugar, ven a jugar, no llores más Con un beso te curarán Una caída, un tropezón, un golpe aquí, un respalón Pero tú vas a estar bien, los accidentes suceden Conduciendo el auto El motor encendemos y vamos Conduciendo el auto Podemos llegar muy cerca o lejos Es el mejor lugar Muy felices a pasear El viaje no es lejos Pip, pip, conduzcamos Conduciendo el auto Conduciendo el auto El motor encendemos y vamos Conduciendo el auto Podemos llegar muy cerca o lejos Vamos por la ciudad Conduzco sin parar Voy acelerando Voy acelerando Rum, rum, qué diversión Conduciendo el auto El motor encendemos y vamos Conduciendo el auto Podemos llegar muy cerca o lejos Conduciendo el auto Conduciendo el auto Conduciendo el auto Conduciendo el auto Música Yo lavo, lavo, lavo mi cabello Yo lavo, lavo, lavo mi rostro Yo lavo, lavo, lavo mis hombros Yo lavo, lavo, lavo mis brazos Música Y juego, juego con mi pato Y juego, juego con mi barco Música A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Now I know my A B C Next time won't you sing with me A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B E F G L M N O P W X Y Z Now I know my A B C Next time won't you sing with me A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un auto, dos auto, tres autobuses Cuatro autos, cinco autos, seis autobuses Siete auto, ocho auto, nueve autobuses Diez autobuses son Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Diez autos, nueve autos, ocho autobuses Siete autos, seis autos, cinco autobuses Cuatro autos, tres autos, dos autobuses Un pequeño autobús Un auto, dos auto, tres autobuses Cuatro autos, cinco autos, seis autobuses Siete auto, ocho auto, nueve autobuses Diez autobuses son Canto con la conductora, conductora, conductora Canto con la conductora La escuela voy Con ella canto y me divierto Tanto, tanto con la conductora La escuela voy Aprendo con la maestra La maestra, la maestra Aprendo con la maestra Amo aprender Leo y escribo Y sumo y divido Aprendo con la maestra Amo aprender Cantamos todos juntos Todos juntos Todos juntos Cantamos todos juntos Con mis amigos Jugamos, reímos Y nos divertimos Cantamos todos juntos Cantamos todos juntos Con mis amigos Canto con la conductora, conductora, conductora Canto con la conductora A casa voy Fue un gran día Con mucha alegría Canto con la conductora A casa voy Esta es la canción de la calma Cuenta conmigo Puedes ver una flor Una abeja Un árbol Un nido Un pájaro Cuando tú ves Cuéntalos Conmigo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Oyes las abejas Al viento soplar El canto de los pájaros Puedes escuchar Cuéntalos Conmigo Uno Uno Dos Tres Cuatro Hueles esa flor Qué rico es su aroma Hueles tú el césped Y una fresa Cuéntalos Conmigo Uno Dos Tres Sientes tú el césped Bajo tus dedos Y a la mariposa Que allí se posó Cuéntalos Conmigo Uno Dos ¿Qué sabor tiene eso? Hay que adivinar Qué rico que sabe Es una fresa Cuéntala Conmigo Uno Dulce o truco ¿Quién está allá? Será un monstruo Ven Corre ya Era un amigo disfrazado Por Halloween Con capa de vampiro Es un gran disfraz Para Halloween Hey Por dulce o truco Vamos hoy Dulce o truco ¿Quién está allá? Será un monstruo Ven Corre ya Era un amigo disfrazado Por Halloween Con máscara de zombi Es un gran disfraz Para Halloween Hey Por dulce o truco Vamos hoy Cinco monitos Salieron a jugar Uno se cayó Uno se cayó Y se echó A llorar Mami Lo abrazó Y le dijo Debes Atar Tus cordones Cuando Juegues Cuatro monitos Salieron A jugar Uno se cayó Y se echó A llorar Mami Lo abrazó Y le dijo Debes Y le dijo Debes Sujetarte fuerte Cuando juegues Cuando juegues Cuando juegues Dos monitos Salieron a jugar Uno se cayó Y se echó A llorar Mami 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 Y le dijo Cuando juegues Cuando juegues Y le dijo 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 Estamos listos, ya vámonos Dulce o truco, qué diversión Pobrecito el monstruo Stan Nuestras máscaras lo asustarán Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé panda quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia es hora de jugar Mojados nos gusta estar Bebé panda ama jugar Lluvia te puedes quedar Sol, sonriente sol Cuánto nos divertimos Con tu tan brillante luz Sol, sonriente sol Arco iris, míralo Allí alto en el cielo Sus colores brillando Arco iris del cielo Lugar feliz Lugar feliz Hagamos del mundo Lugar feliz Lugar feliz Lugar feliz Lugar feliz Hagamos del mundo Un lugar feliz A divertirnos, naná Divertirnos, naná Sonriamos muy contentos hoy A divertirnos, naná Divertirnos, naná Sonriamos muy contentos hoy A aplaudir, naná A aplaudir, naná A aplaudir, naná No dejemos de aplaudir hoy A aplaudir na na na, aplaudir na na na, no dejemos de aplaudir hoy. Lugar feliz, lugar feliz, hagamos del mundo un lugar feliz. Lugar feliz, lugar feliz, hagamos del mundo un lugar feliz. A compartir na na na, compartir na na na, y mostrar nuestro cariño hoy. A compartir na na na, compartir na na na, y mostrar nuestro cariño hoy. Lugar feliz, lugar feliz, hagamos del mundo un lugar feliz. Lugar feliz, lugar feliz, hagamos del mundo un lugar feliz. Lugar feliz, hagamos del mundo un lugar feliz. Ven a contar, contemos así, las cosas congeladas que hay aquí. Copos de nieve, cinco hay, en tu lengua caerán. Cinco copos muy bonitos, un, dos, tres, cuatro, cinco. Bolas de nieve, cuatro son, por el aire volando. Cuatro bolas, ten cuidado, un, dos, tres, cuatro. Ven a contar, contemos así, las cosas congeladas que hay aquí. Tres paletas de helado hay, todas para mí serán. Tres paletas, ¿las puedes ver? Un, dos, tres. Dos patines para hielo, para cada uno veo. Dos patines, ¡qué diversión! Uno, dos, tres. Ven a contar, contemos así, las cosas congeladas que hay aquí. Un muñeco de nieve hay, y no se derretirá. Un muñeco de nieve hoy, un muñeco. En búsqueda de huevos, en búsqueda de huevos. A llenar nuestras cestas, a llenar nuestra cestas. Esos huevos son pequeños, esos huevos son pequeños. Tendremos que gatear, tendremos que gatear. Gatea, 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 gatea. En búsqueda de huevos, en búsqueda de huevos. A llenar nuestras cestas, a llenar nuestras cestas. Con huevos que llevan moño, con huevos que llevan moño. Donde hay hermosas flores, donde hay hermosas flores Swish, 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 swish En búsqueda de huevos, en búsqueda de huevos A llenar nuestras cestas, a llenar nuestras cestas Con huevos muy enormes, con huevos muy enormes Y adentro encontrar una gran sorpresa ¡Guau! ¡Sí! ¡Guau! ¡Oh, sí! Veamos qué hay, veamos qué hay Crac, crack, crack, crack Fuimos a buscar huevos, fuimos a buscar huevos Y había uno grande, y había uno grande Y muchos pequeños, y muchos pequeños Y muy sabrosos son, ¡qué rica diversión! Si eres feliz y lo sabes, aplaude así ¡Clap, clap! Si eres feliz y lo sabes, aplaude así ¡Clap, clap! Si en verdad feliz estás y lo quieres demostrar ¡Si eres feliz y lo sabes, da un pisotón! ¡Pum, pum! Si eres feliz y lo sabes, da un pisotón ¡Pum, pum! Si eres feliz y lo sabes, grita ¡Hurra! ¡Hurra! Si eres feliz y lo sabes, grita ¡Hurra! ¡Hurra! Si en verdad feliz estás y lo quieres demostrar ¡Si eres feliz y lo sabes, haz los tres! ¡Clap, clap! ¡Pum, pum! ¡Hurra! Si eres feliz y lo sabes, haz los tres ¡Clap, clap! ¡Pum, pum! ¡Hurra! Si en verdad feliz estás y lo quieres demostrar ¡Si eres feliz y lo sabes, haz los tres! ¡Clap, clap! ¡Pum, pum! ¡Hurra! ¡Una vez más! Si eres feliz y lo sabes, haz los tres ¡Clap, clap! ¡Pum, pum! ¡Hurra! Si eres feliz y lo sabes, haz los tres ¡Clap, clap! ¡Pum, pum! ¡Hurra! Si en verdad feliz estás y lo quieres demostrar Si eres feliz y lo sabes, haz los tres ¡Clap, clap! ¡Pum, pum! ¡Hurra! Litz-E, Bitz-E, Araña Litz-E, Araña Litz-E, Araña Salió el sol y secó toda la lluvia Itzibitzi araña de nuevo trepó Itzibitzi araña trepó por el desagüe Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó toda la lluvia Itzibitzi araña de nuevo trepó Itzibitzi araña trepó por el desagüe Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó toda la lluvia Itzibitzi araña de nuevo trepó Itzibitzi araña trepó por el desagüe Siguió trepando y hasta arriba llegó Salió el sol y secó toda la lluvia Itzibitzi araña por fin lo logró La pizarra es grande Y la tiza es chica La silla es grande y El borrador es chico El libro es grande y la letra es pequeña La pecera es grande y el pez es chico El escritorio es grande y el bolígrafo es chico Y así somos todos El árbol es grande y la hoja es chica El pájaro es grande y el huevo es chico La planta es grande y la regadera es chica El reloj es grande y la mano es chica El bolso es grande y la manzana es chica Y así todo será Hay uno, hay dos, hay tres perritos Hay cuatro, hay cinco, hay seis perritos Hay siete, hay ocho, hay nueve perritos Diez perros pequeños Hay uno, hay dos, hay tres perritos Hay cuatro, hay cinco, hay seis perritos Hay siete, hay ocho, hay nueve perritos Diez perros pequeños Hay uno, hay dos, hay tres perritos Hay cuatro, hay cinco, hay seis perritos Hay siete, hay ocho, hay nueve perritos Hay dos, hay dos, hay dos, hay tres lagartijas Hay cuatro, hay cinco, seis lagartijas Hay siete, ocho y nueve lagartijas Diez lagartijas Mi torre alto no quiere estar Mi torre alto no quiere estar Ya no me gusta Ya no me gusta, no jugaré Oye, pequeña, todo estará bien Oye, está bien Solo debes copiarme Respira Cuenta hasta cinco Te hará bien Hazlo conmigo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hagámoslo de nuevo Una última vez Hagámoslo una última vez Tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Me siento feliz Gracias, mami Hice una torre muy alta está Y mira, mami Ya no se cae Y si los bloques se derrumban Los tomaré y volveré a armar Mami Mami, mami Si bebé Este día Si bebé Me levanto Si bebé Comencemos el día bien Mami, mami Si bebé Desayuno Desayuno Si bebé Jugo Y también Panqueques Preparemos de una vez Mami, mami Si bebé Me ayudas a vestirme Mis zapatos Mis zapatos Aquí están Estoy lista Si lo estás Mami, mami Si bebé Me golpeé Pobre bebé Pobre bebé Oye, mami Ayúdame Con un beso estarás bien Mami, mami Mami Si bebé A la cama Si bebé Un cuento Me contarás Si bebito Duerme en paz Ponte Ela a tocar Tu nuevo tambor Despacio 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 Tócalo una vez Uno Ponte Ela a tocar Tu nuevo tambor Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Fuerte Toca dos veces Uno Dos Ponte Ela a tocar Tu nuevo tambor Lento, lento Toca tres veces Uno Dos Tres Ponte Ela a tocar Tu nuevo tambor Tu nuevo tambor Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Cuatro veces Ya Uno Dos Tres Cuatro Ponte Ela a tocar Ponte Ela a tocar Tu nuevo tambor Contenta, 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 contenta Cinco veces más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres 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 Saltando en los charcos Vamos chapoteando Splish Splosh Splash Así, el charco es de un color del arco iris Salta, splish, splash ¡Rojo! Salta, splish, splash ¡Naranja! Salta, no en los charcos, vamos trapoteando Splish, splosh, splash Así, el charco es de un color del arco iris Salta, splish, splash ¡Amarillo! Salta, splish, splash ¡Azul! Salta, no en los charcos, vamos trapoteando Splish, splosh, splash Así, el charco es de un color del arco iris Salta, splish, splash ¡Verde! Salta, splish, splash ¡Morado! Ey, 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 basta de desechar ¿Qué se puede hacer? ¡Vamos a reciclar! Esta botella vieja pronto se vaciará Con ella un cohete podemos fabricar Ey, 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 basta de desechar ¿Qué se puede hacer? ¡Vamos a reciclar! ¡Vamos a reciclar! Con el periódico que podemos armar Un pequeño bote que salga a navegar Ey, 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 basta de desechar ¿Qué se puede hacer? ¡Vamos a reciclar! Con este viejo tubo se puede espiar Y hacer un telescopio para con él jugar Ey, 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 basta de desechar ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Vamos a reciclar A esta pequeña caja ahora le pondré Un poquito de cinta y un sombrero haré Ey, 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 basta de desechar ¿Qué hicimos hoy? ¿Qué hicimos hoy? Un cohete ¿Qué hicimos hoy? Un bote ¿Qué hicimos hoy? Un telescopio ¿Qué hicimos hoy? Un sombrero ¿Qué hicimos hoy? Logramos reciclar Uno, dos, empaquemos Tres, cuatro, sigue otro rato Cinco, seis, lo haces muy bien Siete, ocho, come un bizcocho Nueve, diez, hazlo otra vez Uno, dos, empaquemos Tres, cuatro, sigue otro rato Cinco, seis, lo haces muy bien Siete, ocho, come un bizcocho Nueve, diez, hazlo otra vez Uno, dos, empaquemos Tres, cuatro, sigue otro rato Cinco, seis, lo haces muy bien Siete, ocho, come un bizcocho Nueve, diez, hazlo otra vez Limpia, limpia, limpia ya Limpia, limpia, limpia ya Autobuses a limpia, limpia ya Si hay algo sucio Si hay algo sucio se deben preparar Vamos a ordenar todo y las calles limpiar Limpia, limpia, limpia ya Y limpia la chaqueta Limpia, limpia, limpia ya ordenar todo y las calles limpiar. Limpia, limpia, limpia ya y limpia un poco más. Autobuses a limpiar y las calles a limpiar. Si hay algo sucio se deben preparar. Vamos a ordenar todo y las calles limpiar. Las ruedas del autobús giran sin parar, sin parar, sin parar. Las ruedas del autobús giran sin parar, con el sol de hoy. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás. Solo queremos jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. El autobús de la ciudad se detiene ya. Se detiene ya, se detiene ya. El autobús de la ciudad se detiene ya. Con lluvia no andará. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. El autobús no andará. Lluvia, lluvia, vete ya. Los limpia parabrisas hacen swish, swish, swish. Swish, 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 swish. Swish, swish, swish. Los limpia parabrisas hacen swish, swish, swish. Con la lluvia de hoy. Con la lluvia de hoy. Een bit bucks sur de la escal這一시죠. Bluoria, lluvia, vete ya. En el mapa. MonCamyil. El auto del auto del maíz. Con elélto del papá. Con la lluvia de hoy. Mesirti con la lluvia de hoy.